Lectura de antología literaria. Relatos de la costa. Quinto grado de secundaria. La novia sin cabeza. Una vez terminada la conversación, tuve que despedirme de mi buen amigo el párroco y aventurarme a la soledad de la noche, que a veces a estas altas horas de la noche es muy solitaria y silenciosa. Antes de partir hacia el cercado mi amigo el párroco me deseó suerte y me advirtió de los peligros y sustos que se pueden dar a la oscuridad de la noche, y me dio un crucifijo. Gracias, le dije, y yo no estaba tan preocupado por ninguna de esas viejas leyendas de vampiros, fantasmas y duendes que existen. Yo no creo en ese tipo de historias, en cualquier caso, yo siempre me había caracterizado por mi valentía. Ya había recorrido gran parte del camino para llegar a la vieja casona donde vivo, cuando atravesé por la callejuela de Santa Catalina, vi algo inesperado, a escasos metros pude ver la fura de una dama, llevaba un vestido blanco y manchado de sangre, sosteniendo en una de sus manos una cabeza, y a esos escasos metros escuche que lloraba. Quedé consternado por lo inexplicable y sobrenatural. Me detuve por unos minutos y esperé que aquella entidad misteriosa desaparezca, sin embargo, recordé el crucifijo, que lo tenía en mi bolsillo, y este me dio valor para seguir mi camino, porque si no me tardaría en llegar a mi casa a descansar. Cuando di unos cuantos pasos hacia adelante quedé más estremecido al ver que aquella espantosa dama se acercaba a mí. El rostro ensangrentado en su mano me llenó de espanto y terror. No pude seguir caminando, mi cuerpo se deslizó al suelo del susto. En esos momentos temí por mi vida, y mi corazón latía más rápido. Metí mi mano al bolsillo y saqué el crucifijo que me dio mi amigo el párroco. Al acercarse más la aterradora fura de la mujer pensé que éste podía ser el FN de mi existencia y me daría un ataque de susto. Tenía el crucifijo en mis manos, y con mucho esfuerzo con mis manos temblorosas apunté el crucifijo hacia ella. Entonces escuché un horrible y bestial llanto. La desgarradora fura empezó a alejarse de mí rápidamente, perdiéndose por el callejón que está detrás de la catedral. Me levanté de la helada pista y, con el crucifijo en mi mano, me armé de valor y decidí perseguirla. Recorrí una cuadra de la calle San Francisco, y luego, al dirigir mi mirada hacia las afueras de la catedral, vi que su cuerpo empezaba a elevarse y así perderse en la oscuridad del infinito cielo. Al día siguiente desperté muy tarde, y al recordar lo que me pasó en la noche no podía creerlo. Me había encontrado cara a cara con la novia sin cabeza, una leyenda de hace mucho tiempo. Dicen que era una dama que un día antes de casarse sufrió un accidente, y estuvo a punto de perder la cabeza, por eso sale en las noches a deambular por las calles haciendo asustar a los incrédulos transeúntes que caminan muy de noche. Salí de mi casa a ver a mi amigo el párroco y agradecerle por haberme proporcionado su crucifijo, porque si no lo hubiera hecho, tal vez no hubiera vivido para contarlo. Inspirado en el cuento, El vampiro del monasterio del libro Arequipa y sus misterios de Pablo Nicoli Segurador.